¿Cómo se puede hacer un side-out? Voy a hacer un side-out, entonces es fundamental que yo piense en la estructura del Complexo 2. Permitiendo que lo concientizado repercuta en lo que está al margen de la conciencia en la ejecución matriz. Los gestos de disuasión o de pinta, tanto el defensor como el bloqueador, es lo que puede garantizar lograr el objetivo. Una carga alta para un equipo profesional no será la misma magnitud de carga para un grupo de adultos. Para atletas de alto rendimiento, normalmente iniciamos en 10 kilómetros por hora. Y el comienzo con 10, después 10 y medio. Los empujes. Los empujes son ejercicios que van al contrario de las fracciones a alejar la carga. La fuerza empieza con la carga cerca del cuerpo y nosotros... ...porque aparte de que hay un número que debe tocar el receptor, el colocador. Sobre esta dupla, ustedes van a destacar en París, Mirano. Y hoy en día es una de las equipes mucho más fuertes que nosotros tenemos. La estabilización van a hacer dos feedbacks totalmente diferentes. Y para esto yo necesito conocer, manejar las características de la... Para no provocar el fenómeno que todos conocemos, se llama parálisis por análisis. Cuando acontece, por ejemplo, una situación cuando el bloqueador ejecuta un servicio... ...las situaciones de táctica colectiva que vamos a emplear en el K1... ...dientes partes de su cerebro se van a utilizar y ocupamos y esto es lo que se entrena, justamente en el entrenamiento. Y por una fuerza que aumenta al punto de desbloquear carga. Luego a la sesión de entrenamiento. Luego al detalle de esa sesión de entrenamiento. Y luego... Esta situación que ustedes pueden advertir, en donde hay cuatro dedos que están cerrados, es decir, para que el golpe sea con nudillos... ...y hay uno que es el pulgar que está suelto. Y otro aspecto que habló Indri era el tema de corregir, de hacer los feedbacks entre rally y rally, por ejemplo. Y que aunque la teoría, la metodología intente separar las cosas, ponerle un nombre, fuerza, movilidad... ...es complicado visualizar cuál es el comportamiento previo que tienen ellos antes de lograr esa efectividad. Es importante cambiar la vibra y colocar la canción imagen de John Lennon, incluso la jugadora. El entrenamiento en definitiva siempre, de alguna manera, quiebra, rompe o no respeta la especificidad de la competencia. En definitiva, siempre entrenar ha sido sacrificar alguna categoría de especificidad. Para que los deportistas, los atletas, puedan ejecutar tu habilidad técnica y tu nivel tático al máximo. Nuestro trabajo es siempre volver al atleta, cuanto más para la cancha, para trabajar con el balón. Gracias. 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 Gracias.